Atrapada y sin salida, Cristina intenta dinamitar la democracia, demoler la división de poderes, y en ese camino logró que el peronismo se suicide políticamente con ella. En lugar de aportar pruebas para tratar de demostrar su inocencia, se dedicó a atacar a la justicia, a los medios y a algunos empresarios. Cristina tiró debajo de un camión al mega corrupto condenado José López. Lo expuso casi como el único ladrón, como la excepción a la regla, pero se olvidó que López fue la mano derecha de Julio De Vido durante 12 años. Cristina fue la jefa de la asociación ilícita que saqueó al Estado, De Vido fue el gerente que organizó toda la corrupción, y José López uno y solo uno de los recaudadores. Martín Rodríguez Llebra fue muy preciso en su columna de La Nación. El liderazgo mesiánico que ejerce Cristina apenas funciona con la minoría intensa que acepta la sumisión religiosa a sus consignas. Pero para una gran mayoría de los argentinos, Cristina será recordada como la mujer más corrupta de la historia democrática, la que instaló la creptocracia. Fue dos veces presidenta elegida por el voto popular, es verdad, pero ensució esa realidad con un nivel de codicia nunca visto. Su voracidad y bulimia por el dinero y el poder demostraron que no tiene límites. Cuando murió Néstor Kirchner, su viuda, tuvo la gran oportunidad de frenar ese plan sistemático de coimas sobre precios, lavado y enriquecimiento ilícito. Pero no pudo, no quiso o no supo. Ella tomó el mando en el peronismo y también en la máquina del latrocinio que le reportó una fortuna colosal a su familia y a gran parte de sus funcionarios que terminaron millonarios. Por eso, los expertos internacionales la comparan a Cristina con Imelda Marcos, la filipina viuda de Ferdinand, que se robó 10 mil millones de dólares y tenía más de mil pares de zapatos, entre otras extravagancias y frivolidades. La gran pregunta es, ¿cómo hará para conseguir la impunidad que tanto espera y la desespera? ¿Empujará al Estado de Derecho al abismo institucional? ¿Seguirá sembrando odio y violencia con sus consignas del tipo que si la tocan va a haber quilombo o que con ella no se jode? ¿Le dará la orden a Ebe y a Delía para que ejecuten la pueblada o que corten las rutas hasta que caiga la Corte Suprema? Cristina está en el peor momento de su vida política y por eso se quiere llevar puesto el peronismo con ella. No vienen por mí, vienen por ustedes, y vinieron por ustedes, por los salarios. Eso dijo el final de su arenga, floja de papeles y confusa. No es un juicio contra Cristina, es contra el peronismo, remarcó. Hubo un momento en donde gritó en exceso y su voz se quebró. Fue cuando aseguró que no se arrepiente de nada. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Fueron 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina. Por eso me van a condenar. Gran parte de su show la dedicó a atacar a los fiscales y a la presunta doble vara con que actuaron. Denunció a Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri, a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente, a Eduardo Gutiérrez y a José Cheriak, entre otros. Incluso afirmó que los famosos 9 millones de dólares que José López escondió en el falso monasterio eran coimas de esos empresarios. Claro, no aportó pruebas concretas, pero sería muy sano que algún fiscal actuara de oficio e investigara a fondo para buscar la verdad, tal como lo hicieron Diego Luciani y Sergio Mola, tal como lo hicieron Gerardo Policita e Ignacio Maíques. Una de las únicas verdades que Cristina dijo en dos ocasiones fue que ella sabía que su exposición era un poco tediosa. Cristina debería confesar que no hay ningún pelotón de fusilamiento mediático ni judicial, que se exhibieron con rigurosidad toneladas de pruebas documentales, audios, testimonios que justificaron largamente el pedido de 12 años de prisión, la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y el decomiso de mil millones de dólares que se robaron sólo en esta causa. Mil millones de dólares, un unicornio de la corrupción. Como dijo nuestro colega Willy Laborda. Como no podía ser de otra manera, Cristina apeló por enésima vez a la falacia de que Clarín y La Nación son las dos naves insignias del Loafer y se cansó de editar la realidad mostrando tapas y títulos en forma inconexa y forzada. Fue casi una respuesta a su propio operador en la justicia, el ministro Martín Soria, que horas antes, horas antes, había dicho que las tres toneladas de pruebas eran la tapa de los diarios, eran tapas de diarios. Bueno, el cierre fue con Cristina en el balcón del Senado cantando la marcha peronista y enviando besos a los militantes que habían ido a apoyarla. Fue todo patético y decadente, manotazos de ahogada. Cristina sabe que el artículo 36 de la Constitución Nacional la va a dejar en el lado más oscuro de la historia. Allí se iguala la gravedad de los golpistas que atentan contra la democracia con los corruptos que hayan incurrido en un grave delito doloso que implique enriquecimiento. El valiente y riguroso fiscal Diego Luciani avisó que los expedientes hablan, no solamente hablan, gritan, y cerró con una frase histórica en el mismo sentido que el nunca más de Julio Estrasera. Señores jueces, es corrupción o justicia. Y esa es la verdadera grieta de la Argentina. No es ideológica, es ética y moral. Los ladrones de Estado de un lado y los ciudadanos honrados del otro. Nunca más corrupción de Estado. Debemos elegir nuestro futuro. República Argentina o República Cristina. Por ahora parece que una vecina tenía razón con su humilde pancarta casera. Dios quizás las perdone. La patria no.